Yo quería agradecer principalmente a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi hermano, al señor intendente también aportó en este viaje, así que a todo ello agradecerle por darme una mano para ir a ver a mi hija que hacía más o menos, creo que algo de 17 años que no la veía, así que por cosas de la vida que pasaron, así que pudimos, pude hablarles las cosas que quería decírselas de frente, porque no hay que malentendido. Así que, no, la verdad que estoy contento, feliz y fue un gran viaje, aunque fue largo, pero la verdad que no fue un viaje mal hecho, la plata mal gastada no tuve. En aquel entonces, hace muchos años atrás, hablábamos fuera de cámara, fue una decisión muy difícil la que tuviste que tomar con ella, buscar una familia que te ayudara y bueno, la decisión más difícil. La decisión en el momento que, bueno, que había empezado a ser papá, porque bueno, también tenía junior, y bueno, un momento fue medio difícil, como yo le había dicho a esta gente que no era un perrito ni un regalo que se envolviese, que se daba. Y bueno, esta gente me había prometido una cosa, pero lo ideal de todo esto es que la criaron bien, que le dieron todo lo que yo no le pude dar, que en eso estoy agradecido. Aunque yo a ellos les dije que estaba un poco, estuve muy enojado mucho tiempo porque yo lo estuve buscando y nunca podía dar con el paradero de ellos. Pero bueno, lo ideal que fue es que pude ponerme en contacto con ella, pude disfrutarla, pude abrazarla, decirle que la amaba. Me pide que vaya para el cumpleaños, pero se me pone difícil. ¿Son muchos kilómetros? ¿Está en...? En el mar del tuyo, en el mar del tuyo, sí. Sí, se pone difícil porque no sale para tu pasaje, él está ahí allá. Pero bueno, estamos ahí, tengo una platita que la estoy guardando y bueno, vamos a ver si... También porque tengo hijos también acá, tengo una esposa que también amo, la amo igual que a mi primera hija, como siempre digo. ¿El contacto lo hiciste a través del Facebook? La pudimos encontrar por el Facebook, sí. Sí, sí, al principio fue muy duro. Muy duro con ella por el tema que yo le entendía, porque tanto reproche. Pero bueno, pudimos hablar y conversar y explicarle el motivo, aunque la gente que la tenía le explicó también cómo habían sido los hechos. Y te digo, la verdad que si me hubiera pasado, volvería a elegir a esa gente, por todo lo que hicieron con ella, porque le dio un estudio. Porque realmente, bueno, fueron buena gente. Aunque en unas partes tuvieron mal conmigo porque yo perdí contacto con ella durante 17 años y no sabía nada. Pero bueno, ella me dijo que siempre me había entendido y que siempre ella había creído en que yo era un buen padre y que lo que había hecho, había hecho un bien para ella. Porque al principio le preguntaba si me quería y me decía, no te puedo decir si te quiero o si no te conozco. Así que bueno, el otro día ella me dijo papi, así que eso es importante para mí como que está creciendo una buena relación entre nosotros, que es lo bueno. Bueno, para vos es como sacarte una espina, ¿no? Yo quería contarle muchas cosas a ella de mí, no de lo sucedido en la pareja, porque le dije que en la pareja el error lo habíamos tenido los dos. Porque yo no fui a acusar a nadie, fui solamente a hablar de ella, de lo que yo había hecho con ella, con esta gente. Después hay cosas que si tuviéramos que hablar tendría que estar la gente, o sea la persona presente, que sería mamá y bueno, y yo. Pero bueno, yo fui a hablar solamente a arreglar mis cosas, porque habíamos decidido esta decisión de que ella se fuera con esta persona, con esta gente, que la adoran también. Yo tengo contacto con ella por el Facebook, siempre estamos hablando y están muy felices de que yo haya estado y me haya puesto en contacto con ella. Así que hoy tiene 21 años, tiene tres chicos, dos varoncitos y una nena. También pudiste conocerla. Sí, me trajo una alegría enorme porque la nieta me decía, salí y me decía, abuelo, te amo. Y eso fue muy importante también para mí. Y eso fue muy importante también para mí.